Música De veras que es lindo, es lindo que es Cristo Que lindo es mi Cristo de veras Yo no me canso de contemplar, de la hermosura Y de decir todas mis maravillas de la sed Que lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor Yo andaba perdido, el vino y me halló Con sus días tan malos Él me acarició Como en sus brazos Y ahí me arruyó Que dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Entré Por la eternidad Que lindo es mi Cristo Que lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te gasto en tu gloria Por mi pecado Te gasto en tu trono 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 Yo le asegura Yo me asegura Yo me asegura Conmigo el estar Estar, estar para siempre, por la eternidad, estar para siempre, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad, estar para siempre, por la eternidad.